¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, pues estamos aquí este lunes veintitrés de mayo del dos mil veintidós. Le agradecemos a toda la producción que ya está con nosotros y también a nuestros amigos que ya están conectados aquí en los estudios de expresión total triple W punto com punto MX. Estamos aquí las veinticuatro horas y bueno pues hoy les damos la bienvenida aquí a nuestras bellezas que nos acompañan en este programa. En este programa en este que es corriendo por la noticia con mi querido Antonio Pacheco. Y yo la. Bueno, pues aquí estamos, le damos la bienvenida a estas bellezas que nos acompañan, como lo dije, bueno, pues este, ¿Con quién empezamos? Porque yo quiero platicar con las dos. Vamos a tener unos análisis de opiniones aquí con ellas. Claro. Que es algo, un programa muy interesante de salud y de cultura. Claro, antes de entrar al aire, ya estábamos platicando bien sabrosa, ¿verdad? Por favor, pues mira, mi persona, así que por este orden alfabético, pues mira, quiero presentar a Auralila Flores, precisamente que es computadora del grupo Aurani, que ahorita nos platicará de estos productos que estamos aquí precisamente presentando, que tenemos PSTEPs elaborados de amaranto, que es un producto 100% mexicano. Exacto, orgullo de México. Claro. Y tenemos también a otra invitada del grupo que también es Sandra Narraez, que es precisamente de relaciones públicas y difusión de nuestro sistema de teatros de aquí, de la Ciudad de México. Sandra, muchas veces por estar con vosotros también. Un placer. Es un placer. Es un placer tenerlas aquí. Bueno, pues este, si nos lo permiten, nos vamos con este, con el producto, que nos expliques este, cada sobre, cómo se dio este producto, porque también hay que tocar puerta para que crean en todo esto, y más cuando esta presentación, que no viene con un papel transparente, trae una presentación muy profesional. Coméntanos, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, poder platicarles acerca de nuestro producto. Esto nació desde hace muchos años, porque yo tuve un problema de sobrepeso muy cero. Llega a 739 kilos, este, y vaya, tenía que alimentarme de alguna forma cuando me pusieron a dieta, que no me fuera a desnutrir. Entonces empecé a hacer una investigación acerca del amaranto, ver las propiedades del amaranto, es una de nuestras semillas ancestrales. Sí. El cual consumíamos en grandes, grandes cantidades, y con el tiempo, y con la conquista, y todo eso fue desde nuestros antepasados. Satanizando un poco nuestro amaranto. Ahorita, mucha gente está interesada, precisamente, varias de nuestras semillas, entre ellas, repetimos el amaranto, y ha habido mucha aceptación por lo nuevo, por lo orgánico, por lo bueno, por todo lo que nos da de nutrientes. Hicimos una investigación en San Luis Potosí, en el cual teníamos una población, una parte de la población que estaba nutrimentalmente muy mal, en muy malas condiciones, y se hizo con alimentos normales y con amaranto, con proteína de amaranto. Entonces, este, la, el, lo que se pudo hacer fue maravilloso. O sea, tenemos ahí estadísticas de cómo aumentó la nutrición en el país, bueno, en el, en el, en este, en esta parte, perdón, del país, donde la verdad fue así estupendo, y estuvieron, estuvimos muy, muy, muy marcados en la alimentación en base a la amaranto. Entonces, este, decidimos empezar a hacer algo también para poder promover, no nada más el amaranto, sino varias cosas en nuestro, en nuestro campo mexicano y en la fabricación del producto. En este, en esta parte aquí tenemos la malteada de amaranto. Acepta, nosotras, será rico, ¿verdad? Sí, está, está muy rica, les vamos a mandar para que. ¿Tiene de sabores hermosos? Sí, tenemos fresa, vainilla y chocolate. Y esta malteada, su base de preparación es el amaranto. La tenemos con azúcar y sin azúcar. Principalmente, ahorita, la población está tratando de no consumir tantas cantidades de azúcar, entonces, vendemos más la, la de sin azúcar que la de, la de con azúcar. Después tenemos la pasta, es una pasta también hecha a base de amaranto. Este, la verdad es algo así súper novedoso. Es esta la que sí, es esta la que sí. Esta la pasta. Por favor. Ajá. Tenemos a, el, diferentes tipos de, 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 de figuritas. De figuritas. De figuritas. De figuritas, pero también está hecha a base de amanto. Nuestro producto estrella son los hot cakes, que es la, la bolsita que es. Ajá, en la bolsita que es nuestro producto estrella porque los prueban y les encanta niños, adultos, todo lo pueden consumir, este, ¿cuál? Gracias. Todo lo pueden consumir, este, desde niños que empiezan a. Para hacer los hot cakes. Hasta adultos mayores, los hot cakes. Bueno, todos, todos nuestros alimentos. Eh, no traen ningún, ah, producto químico que vaya a afectar la salud. No, de hecho no. Eh, no, no, no tiene gluten. Y también tenemos nuestra, de aquel lado, es, es la línea o también es pasta. Es pasta también, pero aquí tenemos un sobrecito como, como de agua, a ver, prácticamente. Ah, esto se acaba abajo, son aguas, tenemos aguas también. Y el botán, ¿verdad? Sí, aguas, en base a amaranto también, sin azúcar, todos esos productos son con azúcar y sin azúcar, los pueden consumir de alguna de las dos maneras. Y después allá tenemos unos pops botanas que también son todas producidas con amaranto. Y, este, y estamos muy contentos porque estamos creciendo, estamos, llevamos, o sea, con la parte esta de la pandemia, pues sí nos detuvimos un poco, pero ahorita ya, o sea, empezamos a trabajar más fuerte y estamos produciendo ya mayores cantidades de producto. Un producto muy bueno, precisamente por el perfil proteico que tiene el amaranto. Sí, sí. Uno piensa amaranto y uno piensa en las alegrías, ¿no? Pero miren la variedad, así que el amaranto tiene variedad de productos. Una pregunta, ese sobrecito de, 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 de amaranto, fíjate que eso, imagínate, cuando ya van corriendo varios kilómetros, giró metros, unos 38, 40 kilómetros, agarras ese sobrecito, nada más, lo succionas y te evitas estar con la botella. De hecho, ¿cómo es? Este es un polvo, es un polvo. Entonces, ¿se prepara? Se prepara, se prepara en agua, este, se prepara en agua, porque sí lo puedes absorber, pero es fuerte, o sea, es fuerte. Entonces, ¿es para prepararse? Diluirlo en agua. ¿Qué cantidad? ¿Un cuarto o medio? ¿Un cuarto o qué será? Aquí dice que es para litros medio, pero puedes hacer hasta tres litros, si ya se vende mucho. ¿Tiene el sabor? Ah, tenemos muchos sabores, limón, naranja, piña, fresa. Una delicia. Yo tengo oportunidad de probarlo, que sabe muy bueno. Esa combinación de la fruta con el amaranto, pues, este, no te la esperaría, si tú, bueno, quizás tú quedas un poquito escéptico, pero cuando lo pruebas, queda bastante rico. Sí, sí. Fíjate que yo llegué a comer una vez, este, las setas, cambiarlas con amaranto. Sí, con amaranto. Oye, qué delicia. Es una delicia. Sí, es que el amaranto se ocupa por muchísimas, muchísimas. Esas al espacio se va. Las galeritas que venden con amaranto, oye, qué sabrosas, esas que las hacen con pinoncillo. Sí, las hacen con pinoncillo. Con pinon, las palanchetas, todo eso. El queso de amaranto. También el queso de amaranto. Muy rico en un festival de amaranto, justamente, probé el queso. Ah, qué cosa tan rica, sí. Bueno, yo los helados, eh, por ejemplo, abajo del helado de amaranto, entonces, que le ponen amaranto así, le dan el helado y le ponen amaranto. Amaranto encima, sí, sí. Las galeritas. Ya está saliendo a la luz cada vez más el amaranto. ¿Cuánto tiempo ustedes, este, lucharon para obtener todo esto y llevar este proyecto? Y, ¿qué esperan de todo esto? Mira, nosotros comenzamos, bueno, empecé, yo soy solista, hace 26 años, que era cuando tenía el sobrepeso. Sí. Empecé a investigar y todo eso. Después tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Benito, el cual ya tenía muchísimos estudios acerca del amaranto. Entonces, ya mis hijas fueron creciendo, también con el mismo problema de obesidad. Entonces, como que fue mucho así de, voy a hacer algo para que puedan estar bien alimentadas y no haya ese problema, ¿no? Entonces, empezamos, desde chiquitas ellas empezaron a empapar de esto. Ahora mi hija, Aura, es la directora general de la empresa. Nicole es la mediana. Ella lleva toda la parte de marketing, de sociales, de muchas cosas, en la que estamos involucrados, también en tiendas de hotel. Ella lo maneja. Y la pequeña estaba en finanzas, nada más que se nos fue a Canadá un rato. Entonces, ahora ellas están manejando todo, están manejando, tenemos una planta, una fábrica pequeñita, pero muy bonita, en la cual estamos trabajando todos estos productos. ¿Cuál es nuestro futuro? Lo que deseamos. Nosotros queremos que se haga mayor difusión al amaranto, trabajarlo como se debe de trabajar adecuadamente y además, o sea, ese impulso que necesita el amaranto para salir cada vez más, ¿no? Y empaparnos más de las buenas cosas que tiene el amaranto. La alimentación, sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí, quería preguntar si el agua tiene azúcar. No, esta no tiene azúcar. Qué maravilla. Sí, la tiene. Qué maravilla poder tener productos, porque cuando uno realmente se pone a investigar qué productos tienen azúcar, el 90% de los productos real, la mostaza tiene azúcar. O sea, empiezas a realmente hacer un estudio concreto sobre azúcar, ¿no? Y te das cuenta. Te vas descubriendo. Y te vas descubriendo que comes demasiado azúcar sin comer, o sea, digamos, sin servirte las cucharadas, pero en el transcurso del día te estás metiendo una cantidad de azúcar bastante fuerte. Entonces, por eso preguntaba sobre, pregunto más bien sobre los productos, ¿no? Sí. Este, en realidad, la malteada es la única que tiene azúcar y tienes otro paquete que no tiene azúcar. Los hot cakes también. Ah, y los hot cakes. Ok. Y, perdón, ¿y cómo te has recibido, cómo ves la respuesta de la gente que lo consume? Este, digamos, la cantidad de la gente que te compra, cómo se vende el producto por cantidades, cómo contactarte. Ni dónde. Ni dónde. ¿Cómo que les dice? Por ejemplo, esto, si, por ejemplo, si yo quiero una caja de... De malteada. De malteada. Una caja de pasta, una caja de hot cakes, de todo esto. ¿Cómo se vende? ¿Puede ser surtido? ¿Cómo se puede manejar esto, mi hermosa? Por favor. Pueden entrar a la página, que es grupoaurani.com. Sí. O pueden... Les doy un número de teléfono. Adelante, adelante. Es tu programa. Adelante, por favor. 55-19-89-58-90. En un ratito más lo repetimos. Más despacito, mi reina. Vamos ahí, otra vez. 55-19-89-58-90. Ahí pueden hacer sus pedidos. Este... También en... Bueno, en Walmart, parece, en la tienda, pero también creo que ya podemos encontrar los hot cakes, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, también, por favor. Sí, la gente quiere ser emprendedora, que yo quiero. Por eso te preguntaba. Sí. ¿Cómo pido esto? ¿Surtido o es por cajas? Pueden pedirlo individual o pueden pedirlo surtido o pueden pedirlo todo el paquete. Cuando les conteste la señorita Sonia, ella les va a contestar. Esta... Y la pueden pedir los diferentes precios. Si es precio de menos de dos, si es precio de menos de dos, si es precio de menos de dos, si es precio de menos de dos. Ah, está en el país. Eso me lo he pedido. Eso es lo que... Entonces, y si la gente en este instante que nos está viendo le interesa, se puede comunicar contigo, que digan que lo vieron y lo escucharon aquí en el programa, poniendo con la noticia con Tony Pacheco. Entonces, está muy bueno todo eso. Y te decía yo, ¿qué esperas de todo esto, mi hermosa? Pues, esperamos crecer cada día más. Ahorita, como lo mencionaba Antonio, ya estamos vendiendo en Walmart y estamos por entrar a Soriana y a otras tiendas de retail también. Estamos en la HIV, en el norte y en Supernaturista, en varias, varias, varias tiendas, pero esperamos poder crecer más y poder exportar. O sea, nosotros creemos en un futuro próximo poder exportar. ¿Me permites el sobrecito? Sí, claro. Te voy a preguntar. Fíjate, en este instante hay gente que nos están viendo del Maratón de López Guanajuato, que se va a llevar a cabo, de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México. Son varias ediciones que se han retomado las carreras de ruta, de campo y todo eso. En algún momento, si ellos se llegan a comunicar con nosotros que les interesa esto, tú pudieras apoyar con esto y el logotipo de este producto aparecería en una playera oficial del Maratón de la Ciudad de México, de cualquiera de los maratones, cualquier carrera, porque esto sí estaría excelente para el corredor. Definitivamente. Para el corredor. Se lo llevan en su paquete de kit, ahí se preparan un día antes o después del... No pueden cargar el corriente, lo pueden consumir un día antes o después para... Sí, lo hacen. Y te hacemos ahorita un comentario, que tenemos una rueda de prensa, primeramente es para el 28, 26, 26 el jueves, y tu producto va a aparecer ahí, en una grande, tu logo, tu logo, en donde para nosotros es un honor que tú estés aquí con nosotros. Nos honra tu presencia, como también Sandrita, y yo tengo esa pregunta, si alguien del público se va a comunicar con nosotros, con tú mismo WhatsApp, con tu servidora Ayola, que nos encanta el chisme ahí. O sea, ¿no? ¿El de la bachana va a dejar? Entonces, este... ¿Sí apoyarías? Sí, yo creo que podríamos hacer alguna promoción interesante para este tipo de eventos, claro que sí, con mucho gusto, y más si vienen de tu programa. O sea, cuando... nosotros tenemos la costumbre yo nunca dijo mi programa yo tengo el programa es de la audiencia y aquí estamos y el programa de ustedes ustedes siéntanse en casa son las reinas de aquí si nos marcan de parte de mi programa les podemos hacer una promoción a la mejor les damos el 2 por entonces esto para que yo lo esté promueva te digo porque es tan excelente para ahora que puedes hacer hasta una plática con el club así de pues invitado gente también trotadora y todo eso de convivencia para para que tú presentes productos en el claro de ellos es esto es un 100% exacto y no es algo que llamaran todo como decir es a 90 por ciento proteína es una maravilla para los corredores para gente de alto rendimiento es una maravilla y no contiene azúcar los hot cakes igual que están basados en proteína de origen vegetal lo que hacemos es nutrir a base de proteína que bueno una última pregunta también este grupo ahora y también hacen maquilas para productos innovadores si ahorita estamos haciendo churritos aunque ya son realmente conocidos los churritos de amaranto pero estos son estos churritos que estamos haciendo vienen sin o sea exprimimos casi toda la grasa en el caso de las obleas tenemos a casi toda la producción de obleas en el estado de morelos es donde donde se producen las obleas de amaranto pero ahorita por ejemplo están pidiendo mucho del extranjero y no hay la capacidad de estamos nosotros tratando de construir una máquina para la producción de obleas de amaranto pero si estamos estamos maquilando muchos productos algunos de ellos ya los viste tú en la planta una galletitas que están deliciosa ay pues que nos invite toni vamos a transmitir ahí faltaba más estamos ahí transmitiendo no los invitamos el día que me digan con mucho gusto si ya quedamos con una señora que hace taquitos de canasta que se paraba a las 4 de la mañana y preparaba y nos invitó imagínate no no va a ser un gusto como hacen el burke también no 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 y están invitados no están muchísimas gracias el público está invitado cuando cuando hagan el desde ahí la transmisión están invitados y y este y vamos a darles a pruebas para que la degustación y fíjate que me agrada esto que tú traes hermosa porque mira yo tengo contacto con el doctor josé luís martínez de la médica sur del hospital ángeles ellos seguido llevan a cabo congresos de medicina del deporte y te van a meter ahí con un stand para que tú platiques sobre todo que lo vayan conociendo la gente claro claro eso es muy importante si te digo estamos este nosotros vamos a los congresos de medicina del deporte acá en villa olímpica donde fue sede de las olimpiadas del 68 ya hay muchísimo corredor de cruz azul de la médica que van ahí y maravillosas y todo eso y si tú me lo permites nosotros te presentamos con el doctor josé luís martínez y ya ahí este tú vas y pláticas de todo esto de tu experiencia mucha gente que dice a vos cómo puedo hacerle para bajar de peso no es una forma adecuada pues yo creo que yo me voy a hacer todo amanteado no me han pasado ya pero todo esto es muy bueno y qué bueno que nuestro méxico es el producto original del amaranto sí oye esa es esa plantita que crece rojita y que no hay de varios colores pero es muy bonita eso se llama hay temporada del amaranto hay dos temporadas en méxico de amaranto una es precisamente ya va a ser la temporada de cosecha y otra es como por septiembre o octubre para noviembre para el tiempo de noviembre es que se las calaveritas los sí sí el ator y todo eso el chilico por tuya igual comemos todavía algunos sí también 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 por allá también ahí en la feria del amaranto ahí es el amaranto sí hasta mole le ponen al mole el amaranto también al mole verde muy muy especial y muy rico y otro de los grandes beneficios del amaranto en nosotros es la piel la piel te ayuda a humectarte como no tienes idea yo bajo 86 kilos y no estoy colgada no nada sirve muchísimo para la humectación y para mantener firme la piel qué satisfacción te da de todo esto ay no estoy encantada y ver mis hijas como mis hijas aman el producto lo que están haciendo este vaya no tiene no tiene precio no además de que pues si es algo que nos ha costado mucho trabajo claro como todo así porque emprender esto no es fácil no hay que tocar fuerte y más en la época de pandemia queríamos como no sé tirar las toallas sí 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 tanto negocio que se paró fíjate que a mí no me da pena decirte pero yo entre los de la collos yo la verdad tenía un tiempo de pandemia no había trabajo no teníamos trabajo nos quedamos sin patrocinador a mí no me da pena decir pero chiles en hogada lombos se los siga vendiendo teníamos de dónde sacar claro entonces dije no hay otra cosa hacer que la collo no me tienes de habas de frijoles de requesón de chicharrón de chicharrón ay qué rico nos los entregábamos y de masa de pura masa la cosa es que te digo que no nos podemos morir de hambre México México es rico en gastronomía una variedad enorme la gente la gente tenemos que buscar la manera como salir adelante como salir adelante porque hay crisis no todo es el gobierno sino que también tenemos un cambio tenemos que hacerlo nosotros trabajar 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 así es pero qué bueno entonces este es lo que tú también pasaste todos pasamos por todo esto de lo de la pandemia es que todo se paró sí sea como sea todo nos afectó lo que estamos comentando que el diálogo también fue de lo más afectado sí de lo más afectado ahorita por retomando toda la actividad y pues ahí vamos así que entre todos nos ayudará pues claro que muchísimas felicidades por todo esto muchas gracias la verdad te insisto nos honra tu presencia que nos expliques de todos los beneficios del amaranto y ya lo vemos en tu persona es un gusto que tú nos digas la experiencia y tú lo 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 viviste tú lo lo comprobaste lo has probado y todo eso felicidades muchas gracias para ser una empresaria felicidades tan guapa y ya sabes aquí tienes las cosas las mujeres nos ponen este lado el ejemplo son todas unas gerenas y todavía pues todo este mes está felicitada a las mamás a las mamás verdad como ves exacto muy bien tenemos aquí el ejemplo de dos emprendedoras dos ganadoras pues a echarle ganas entre todo que te parece que nos vamos con Sandrita claro que si con Sandrita yo ya me quiero tomar un agua quieres que nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes no se vayan ahorita nos vamos con Sandrita esperen si no se vayan que no se vayan verdad no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan y Sam Gracias. 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 Y ya, aquí estoy contándoles todo. Y en el sistema de teatros tengo la parte de los eventos especiales del sistema de teatros. Ahí solamente hago la parte de difusión. Están divididas las áreas de relaciones públicas y difusión. Y yo tengo la parte de difusión de los eventos especiales. Entonces, hay una selección de eventos en donde yo me encargo, ya sea porque vienen del extranjero o porque necesitan un cierto perfil X, y entonces me los pasan a mí y yo estoy con ellos trabajando, haciendo una labor. Sí, es mucho trabajo. Ayer venía platicando con mi esposo y me decía, yo creo que los artistas han de pensar, ella no hace ninguna otra cosa en la vida porque estoy todo el día en la actividad con el celular a mí, estoy en todos los teatros, estoy mandando a mi gente todo el tiempo, o sea, estamos presentes porque, pues primero porque mi obsesión no me deja hacerlo de otra manera, y segunda porque sí me... El trabajo que se hace es muy complicado. La inmediatez con la que vivimos hoy en día, los medios necesitan el boletín, necesitan la información, necesitan la foto, ya no les gustó esa, quieren otra, quieren otro video. Eso es inmediato. No, si yo no lo mando va a haber otro grupo que sí lo mande. Así de sencillo y de simple. ¿Por qué? Porque la oferta cultural y la oferta de actividades escénicas en la Ciudad de México es muchísima, es amplísima. Yo no sé cuántas invitaciones al día te lleguen diario, pero platicaba un día con el de la jornada y me decía, pues es que yo recibo alrededor de 100 invitaciones diarias. Y yo decía, y yo tengo que convencerlos que lo mío es lo mejor. Esto es inmenso, lo que tú manejas es inmenso. Inmenso, inmenso. Hay que tener todo, hay que darles todo y además, pues todos tenemos un cierto carácter y una cierta forma de hacer las cosas. Pues un poco hay que medirle las cosas, el planteamiento. A mí la verdad es que me gusta ser muy formal. Mediadora. Y soy muy mediadora, ¿no? Y empiezo a hacer negociaciones así de, el teatro no quiere que no sé qué, haya fotos y yo, no, sí, sí, por favor, fotos, sí. Y el de la prensa, por favor, Sandra, que demos fotos. Y yo ahí me... Sí, sí, porque está lineando en varias opciones, hay varias cosas. Y hacer que todos estemos de acuerdo, que es lo más importante, ¿no? O sea, lograr que todos estemos de acuerdo en un montaje, eso para mí es vital, porque entonces podemos funcionar de mejor manera tanto el artista. Al final del día lo que queremos todos es que el público vaya al teatro, ¿no? Sí. Porque el medio de comunicación también trabaja para eso, ¿no? Entonces generamos un trabajo en simbiosis, ¿no? Hay gente que no lo ve de esa manera. Yo así lo veo, ¿no? Estábamos en una reunión el sábado y contábamos acerca de este trabajo de simbiosis, ¿no? Hay gente que lo dice, yo pongo mis reglas y quien las quiera cumplir de prensa, ¿no? Yo no. Yo quiero trabajar en comunidad, yo quiero trabajar en equipo, yo quiero... No pasa más al gusto. Yo quiero trabajar en simbiosis. Sí, sí, sí. Porque mi finalidad última es que vayan. Algunos dicen, ay, ¿por qué invitas a ese que va empezando? Ni medio ese. Y yo digo, porque algún día lo será. Claro, claro. ¿No? Eso está... Bueno, yo, 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 yo pienso eso, ¿no? O sea, esa es mi lógica, esa es mi pensar. Y se ve que te apasiona. Me encanta. Me encanta. Que platica bien, que platica bien rico. Que lo contagia. Que me encanta. Me encanta. Así es cuando se apasiona uno de algo, de contagia. Adelante. Me encanta, me encanta lo que hago. Yo veo teatro desde que tenía siete años, seis años aproximadamente. Sí, sí practiqué. Yo fui bailarina. Yo fui bailarina profesional. Entonces, cedo lo que me hablan también la otra parte, de cuando estamos en ensayo y que nadie ni el teléfono suene. Entonces, sí hay que saber un poco de comunicación. Yo estudié comunicación. Tengo una maestría, ¿no? En comunicación. Estudio un doctorado actualmente. Y también estudié danza, ¿no? Fui bailarina profesional. Y entonces, sí, tengo el bagaje de ambas partes como para poder hacerlo. Trabajarlo. Trabajarlo bien y trabajarlo en equipo. Y también sé lo que implica. Trabajarlo bien, ¿no? Sí, sí. Y también sé lo que implica que el público no vaya, ¿no? Y... O no generar impacto con los medios. O sea, ese tipo de cosas es bien importante. Y no es tan fácil, Sandra. No. No es tan fácil. La comunicación es... Porque yo te observo, te veo y te admiro. Ay. Porque aquí sí le está trabajando emocionalmente y está metiendo tu psicología emocionalmente y medidora, ¿eh? Porque tú estás viendo todo eso y lo estás llevando a cabo. Y eso te ayuda. ¿Por qué? Porque tienes una seguridad, Sandrita. Eres, este... Estás preparada. Y tú sabes de qué manera vas a trabajar con tu gente. Eso es lo más importante. Porque tú invitas. Jamás estás... Hablábamos del otro día del joven que vino del racismo. Ah, que sale. No. Tú estás invitando. Invitando. Invitando ya es... Si uno no puede, o no podemos, o no queremos. Pero tú siempre tienes esa sonrisa de estar invitando y no cualquiera, Sandrita. No. Muchas gracias. La verdad. Sí. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que es parte de... Sí tiene que ver con un gusto, una pasión. Una claridad. También tengo una claridad, ¿no? De acuerdo, sí. Muy importante. Y también sé lo que implica no trabajar en equipo y el trabajo en equipo. La diferencia es abismal. El trabajo no en equipo y que nada más estás viendo a ver qué error tiene el otro. Híjole, es la forma más destructiva que tienes de vida. Así es. Cuando trabajas en equipo, logras cosas hermosas como lo acabo de hacer. O sea, es que podemos aplicarlo en tantas cosas. Y sí creo que si trabajáramos más en simbiosis y en equipo, porque finalmente el trabajo en conjunto, la vida en conjunto, es más fácil. Claro. ¿No? Yo le decía a una amiga, me decía, gracias por estar. Y le decía, voy a estar siempre porque el trabajo, o sea, porque vamos en la vida juntos, ¿no? Entonces, es más fácil. Sí, sí. Es más fácil, ¿no? Eso creo que para mí es muy importante. Eso sí, Sandrita. Algo muy importante. Yo creo que por todo lo que hemos pasado, por algo pasó, Sandrita, es para que mejoremos en todo. Lo hemos platicado. Lo hemos platicado en varios programas. Olvidarnos de odio, de rencor, de tantas cosas. Yo creo que es importante vivir el momento, darle gracias a Dios, es una bendición que estamos haciendo nosotros. Muchas veces no lo vemos de esa manera. Criticamos, ofendemos y olvidarnos de tantas cosas. Trabajar como lo haces tú, como lo está haciendo nuestra querida empresaria también. Algo positivo, nutriente, por ejemplo, nos contagias ahorita con tu manera de pensar, de hablar y todo eso. Qué bueno, qué bueno, Sandrita. Gracias. Qué felicidad de ser. Muchas gracias. Un placer. Pues mira, tenemos muchas cosas. Ay, yo. Ya voy a sacar ahorita mi cartelera. Tenemos muchas cosas. Yo ahorita tengo proyectos hermosísimos. A mí, por alguna extraña razón, se me juntan los proyectos en temas, ¿no? Ajá. O sea, de repente hay como temas así de, este, la violencia contra las mujeres. No sé qué. O sea, de repente tengo temas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo digo, qué chistoso. O sea, ¿qué me quedan? O sea, ¿qué me quiere decir la vida? Ok, tomémoslo, ¿no? Este, vamos. Y son temas en conjunto. Y ahorita mi tema que traigo yo es sobre el empoderamiento en mi infancia. Claro. Como la felicidad, como esta cosa de crecer sanos, ¿no? Yo no sé si tiene que ver que venimos de una pandemia y que decimos, ya basta de sufrir, por favor. O sea, por favorcito, una cosa más ligerita, ¿no? Seamos más ligeritos en la vida. Y tengo dos obras hermosas. Una es Pequeña Bruja, que es dirigida por Violeta Sarmiento. Está en el Teatro Julio Castillo, detrás del auditorio, para los que no conocen. Atrásito del auditorio, metro auditorio. Hay cinco teatros. Es madrísimo ir ahí porque es A, B, C, D y de todo tipo de puestas en escena. Y esa obra se me hace muy interesante. Todas, todas, todas. En especial. Pequeña Bruja habla sobre amistad, habla sobre salir adelante ante los conflictos, ¿no? Bien, feliz, empoderado, tranquilo. Es para niños. Tiene una cosa visual, la iluminación y todo lo que manejan los vestuarios. No, no, no. Bueno, ellos se sacaron un súper diez. Está muy padre. Está los sábados y los domingos a las doce y media. ¿Y los niños son los que actúan? ¿O eso? No, son actores profesionales. Profesionales. Pero es para la familia. Ajá. ¿Cómo no dejarte? ¿Cómo no dejarte? Y en muchos aspectos, ¿no? Desde el que te, desde el que te puede provocar alguien hasta el no dejarte de tus propias emociones para irte hacia abajo. Es, órale, ¿no? Es al adelante. Es venga. Y a los adultos nos viene muy bien porque hay veces que esas cosas de repente estamos así medios bajones que no sabemos ni por qué nombre. Tú, tú sigue, ¿no? Y también tengo otro, ese circo, el que tengo también. Pide circo. Es un espectáculo circense de talla internacional. Son dos payasos que te los comas a besos. Preciosos. Es el payaso este que te da ternura, que es muy simpático, blanco, 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 así. Y sus chistes blancos, su actuar blanco, pero además súper profesional y espectacular, ¿no? Porque también está eso. Y él, y su otra parte, que es este, Angelo se llama. Angelo es un chico de veintitantos años que toca ocho, diez instrumentos, una cosa así. Toca seis en escena. Una cosa espectacular. Y saben qué? Sales llorando. Es emotivo. Ayer estuve en la función, en la segunda función de las ocho de la noche. Y mientras Angelo hablaba de un aplauso para todo nuestro público, porque, porque nosotros estamos felices de verlos, ¿no? O sea, yo sé que ustedes están felices de vernos a nosotros, pero nosotros estamos que brincamos de felicidad. De ver a la gente. De ver a la gente, de estar en el teatro. Y nosotros, él estaba diciendo eso y la gente aplaudiendo. Cuando nosotros estábamos, claro, yo que soy una observadora de lo que sucede alrededor de no nada más en escena, sino cómo está mi público, qué está pasando, qué pasa con la prensa. Y volteamos. Y ya sabes, el codazo de. Estaban pidiendo matrimonio a una chica. Este. En ese. En. 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 Entonces, todo esto alcanzan a dar cuenta, la iluminación es muy fuerte. No ves? Y. Y. Y la chava le estaban pidiendo matrimonio, había cámaras, no sé qué. Y yo decía. Claro, no puede ser en el mejor momento que este. En donde es. Sí. En donde es emotivo. En donde es amoroso, en donde es muy profesional, en donde ver, y decir lleva treinta y nueve de países recorridos, tienen que verlo, ¿no? Estén en Teatro Centenario, Coyoacán, dos, de verdad, vayan, díganme así, voy tal día y yo ahí estaré y les daré esos boletos, porque es algo que tienen que ver, vi decir, está sábados y domingos a las 5 y a las 8 de la noche, va a estar hasta el 12 de junio, o sea, súper la temporada así chiquititita, después me parece que se van a Toluca, pero de verdad es una cosa padrísima, tiene creo que 7 actos circenses que te quedas así de ¡guau! Una de las chicas si no la van a ver este fin de semana se va a China, porque la contrataron allá, nada más para que te hagan una idea y saben que es lo más hermoso cuando me cuenta Paquín que es el payaso el que tiene 35 años de carrera artística me dice, es que esta mujer porque la estaba felicitando, tiene un espectáculo hermosísimo tipo árabe este, precioso y le digo, es que está hermoso tu espectáculo, o sea, tu participación y me dice, y aprovéchala porque se nos va y le digo, ¿y qué vas a hacer? yo estoy feliz de que ella tenga mundo gracias esa gente es la que necesitamos gracias, o sea, no dice ¡ay, qué mala onda! que nos dejan ahí se ve su la calidad la calidad la calidad humana profesional humana y eso lo reflejan en escena o sea, el día de la conferencia el día de la rueda no es cierto funcionan medios yo estaba impactada yo, por supuesto siempre entro tarde ¿no? ¿por qué? porque tenemos que esperar en la parte de logística esperando los medios dándoles boletos ¡córrele! yo te registro siempre es mi palabra así de ¡córrele! yo te registro porque tienen que entrar rápido ¿no? y entonces yo entro al final la última parte entro y veo el espectáculo ya no entras en el mismo ambiente que todos tú traes tu rush declaro ahorita que salga no sé qué tengo que decir tengo que hacer o sea, ya estoy en otra cosa y de repente termina la gente empieza a aplaudir teatro lleno porque fue para familiares de prensa y prensa ellos muy generosos me dijo tráete a todos lléname el teatro 800 butacas tráete a todos pues bueno yo les dije vengan con todo y todo amigos, primos, familiares vecinos con quien quiera total de que de repente empiezo volteo y la gente estaba parada y yo ¡ah! pero la prensa pero era la prensa que estaba parada y que la prensa es ruda que es seca que es fría es que le encantó 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 sí hermosa y tú tienes ahorita unas invitaciones que le obsequies al público que nos están viendo que están escuchando que están viendo para que vayan a la hora yo siempre quiero que vayan yo siempre quiero que adelante pero yo les voy yo les voy a invitar fíjense nada más voy a dejar boletos para todos aquellos que nunca han ido al teatro que se enamoren que vean esto de lo que les hablo de la magia yo los invito vengan vamos a dar para Pequeña Bruja digo ya que estamos en el tema ¿no? este para Pequeña Bruja demos cinco dobles para el sábado ¿no? ya nada más me mando eso sí claro pero que de verdad no vean teatro porque si los quiero enamorar oigan y que digan que estuvieron aquí contigo en el programa con la noticia pero les llaman a ustedes ok ok super entonces tienen que decir que vienen del programa porque si no en qué lista los buscan es muy importante eso y la otra les voy a dar un boleto doble por función para avidecir wow y poquita temporada es cortita pero de veras les va o sea van a amar a Pequeña y a Angelo van a presenciar una cosa que normalmente no vemos en los circos de una manera muy profesional los que no han visto teatro de que conste porque si los quiero enamorar porque si quiero hacer un público cautivo porque mi intención siempre es generar un público o sea si yo generara un público por día sería muy feliz entonces hagamos esto ¿no? démosle démosle boletos tengo también una obra muy interesante Lo que el viento a Juárez esa es una una pues no sí no o sea si es basado en la historia o sea si es basado en el tiempo ¿no? en cuando Juárez manda a fusilar a Maximiliano Van Damme pero todo lo que sucede en el en escena es en el imaginario de qué o sea qué pasaría qué pasó por la mente de Juárez si hubo estas dudas o no las hubo si hubo esta angustia o no las hubo ¿no? Silvia Ortega Betoretti que es la dramaturga y directora se cuestionan mucho esos momentos de tomas de decisiones importantes en nuestra vida general imagínense en la vida de personas que rigen el el mundo ¿no? o que rigen un país ¿qué pasa en ese momento con esa gente? ¿no? tiene sus partes muy simpáticas donde él o sea no no es historia dices ¡ay! no por Dios porque normalmente todo el mundo dice ¿y otra vez? pero no ya la primaria ya la pasamos ya este pero es vayan a ver porque además cuando ves a Juárez dices ¡ay! híjole si se parece y la estética con la que manejan la obra es muy buena muy muy buena y lo que es mejor es que te diviertes o sea eso es padrísimo porque te rí ajá exacto ¿no? o sea en el finalmente el teatro creo yo que siempre te deja algo ¿no? claro y es un contagio de gusto de cultura de emociones y todo eso y te relaja te relaja aprendes otras cosas vivimos otras cosas la verdad una pregunta mi reina ¿en qué momento pensaste que tú vas a llegar a todo esto? bueno yo pensé como a los siete años cuando estaba viendo el violinista sobre el tejado estaba yo en el balcón necé con mis papás así de pero es que yo quiero ir al teatro ¿no? así de desear 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 pero yo también quiero ir porque ellos se iban a ir y entonces yo ir y seguramente me pegué como chicle y yo quería y yo quería y yo quería y cuando Manolo Fábregas en ese tiempo hacía claro yo tenía como seis años siete años y yo así estiraba mi manita para tocar la batuta yo decía pero por favor quiero ver o sea quiero tocar quiero sentir siempre me quedó muy claro cuando estudié comunicación que yo iba a estar atrás yo no soy de las de ay párate no necesitan el discurso no yo atrás soy muy feliz muy 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 feliz y desde y así pero no yo aquí yo acá atrás soy muy contenta me agrada de ella la humildad porque es una señal de grandeza ay que amable muchas gracias es una señal de grandeza una persona muy profesional y pocas personas somos así pocas personas somos así y la verdad son bendiciones y entre más que nos portemos así Dios nos abre más puertas ay que bonito muchas gracias así sea Dios nos abre más puertas porque todos somos todos somos iguales todos somos ya cuando nos vayamos vamos a estar en el mismo lugar no hay razón social ahí pero la verdad mi admiración hermosa de todo lo que nos compartes de que nos dices la verdad me emociona a mi me encanta también el este la hora del peatro fíjate que hace muchos años yo fui al Metropolitán y vi una obra de teatro que se llamaba lo que me quedó de vida pero una cosa preciosa también ahí cerró con el ballet de Amalia Amalia Andale cerró con el ballet y todo todo el público se levantó porque estuvo precioso el mensaje era de un joven que tomaba mucho y la mamá sufría mucho la mamá sufría mucho y ya se va la mamá y se queda ella solo y por eso es el que me quedó de vida ella reacciona de tanto que tomaba y se drogaba pero una una cosa que son cosas reales que solamente cambian los nombres y todo pero es cierto todo eso es de Irina si claro claro y además cuantas historias están reales ocultas en las dramaturgias de los directores y en las dramaturgias de toda la gente que internacionales o nacionales Wash Jim Ubad es un franco libanés canadiense que escribe sobre la guerra y que escribe sobre lo que sucede más allá de la guerra de mataron y no sé qué sino de lo que pasa acá con las familias con los seres con la vida es imposible es complicado inclusive manejar una obra alguien en este caso como yo que yo decía ok tengo que respirar respira respira o sea no puedes estar llorando en todas las funciones Sandra no puedes entonces es complicado hasta para uno estar inmerso tanto y a la vez comportarte y a la vez ayudar porque de repente se crean unas catarsis de risas o de llantos como la creaba Wash Jim en su momento con el maestro Guarreballaga es decir creo que hay una una cosa que no hemos visto te abre la vida y te abre el alma y te abre el espíritu el teatro todo exactamente y te abre la risa y te abre tantas cosas mágicas el mismo teatro por se es mágico y te cambia y te cambia te cambia porque porque es mágico y en la forma que lo explica te digo que ya se nos acaba el tiempo oigan yo quisiera decir algo que para mí es muy importante me voy a tomar el atrevimiento y espero no llorar pero ahí voy tengo una amiga que quiero mucho que se llama Carmen Zabaleta está enferma en el hospital necesitamos donadores la cosa que les voy a explicar rápido con los donadores es que aunque vayan cuatro o siete los que se necesiten se rechazan muchos porque el peso porque el azúcar porque no sé quién porque hay muchas cosas que los médicos tienen que revisar es muy probable que le hagan una operación de urgencia y necesitamos donadores es Carmen Zabaleta tienen que entrar a la página de bancodesangre.ins.gov.mx ella se llama María del Carmen Zabaleta Herrera me pueden buscar en menú teatral y ahí van a encontrar todos los datos para poder donar si alguien puede y tiene el espíritu para hacerlo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ti César que bueno que este es su espacio y que mejor que brindar exactamente que brindarnos una sin satisfacción y consuela eso sí si te quieres despedir mi reina y mandarnos redes sociales muchas gracias es un placer platicar con ustedes miren yo les traí un chisme muy grande pero pues medio parados ¿verdad? este mis redes sociales están artes escénicas Sandra Narváez y menú teatral en todas las redes Facebook Twitter YouTube Instagram este y ya porque el TikTok no le entro todavía pero menú teatral MX o menú teatral solamente muchísimas gracias a todos ustedes gracias también Estelina por favor pues me dio muchísimo gusto estar aquí que me invitaron estoy feliz todo esto y el nombre de nuestra empresa es Grupo Aurani y lo pueden encontrar en la página web www grupoaurani.com ay que bien y bueno pues se nos acabó el tiempo muchísimas gracias gracias Estelina gracias esperemos que las tengamos otra vez aquí en este programa y esto fue Corriendo con la Noticia con Antonio Pacheco y yo la Jiménez nos vemos para la próxima semana cuídense mucho muchas gracias bendiga a todos y aquí estaremos recuerden este es su programa de ustedes hasta pronto